Gracias. 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 Señoras y miembros de la prensa, señores y señores, un gusto para mí poder estar hoy, poder firmar este convenio tan importante que sabemos que va a ayudar a fortalecer el sector productivo en varios sectores. Gracias. 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 Cada vez que cada vez una haya más gente, gente joven también que se pueda aprender de eso y pueda llevar adelante algo tan lindo que es nuestra artesanía. Les quiero comentar algo de lo que se confundió. Yo también soy empresario industrial. Tenía que fabricar un producto, era un forro, un forro planificado, era un forro escolar. Y bueno, el famoso forro araña que viene a Paraguay, desde que nos metían los argentinos. Y después decíamos, algo paraguayo tengo que hacer, ¿qué puedo hacer para que no sea más un producto de la argentina? Y bueno, se me vino a la cabeza de que podía ser de las mismas. Entonces, ahí, puse a traer una máquina, por supuesto que acá nos lo fabricamos en Italia, y bueno, empezamos a producir un forro netamente nacional de lo que es con los dueños de la industria. Entonces, muchas veces, la gente nos trae al mismo mercado con un grupo de otros lugares, y cosas que nosotros podemos hacer acá. Y a lo mejor mucho más liso de lo que viene de acuerdo. Nuestra gente son gente trabajadora, gente emprendedora, que es que nos faltan muchas oportunidades. Oportunidades para que tengamos el conocimiento y podamos aplicar a lo que estamos haciendo. Sé que somos personas guapanas. En cuero, esos cueros tapujados que de hoy en día se hacen carteras, se hacen cintos, y que muchas veces, a lo mejor, el pequeño detalle es el tiempo, no es el color más. Y que es mucho mejor de lo que puede venir de acuerdo. Así que, Intendente, Presidente, estamos para apotearlo. Esta es una institución del Estado que está al servicio, desde otro día, de la gente que quiere realmente trabajar, quiere emprender, quiere llevar adelante, y quiere mejorar su calidad de vida. Porque acá todo el mundo siempre buscamos un trabajo. Me imagino que el Intendente también día a día está recibiendo cientos de carpetas, como también nosotros, de la institución. Pero muchas veces no es fácil darle lugar a tanta gente en una institución del Estado, en una institución municipal. Pero sí que de repente hay oportunidades también para los emprendedores que quieran emprender algo. Y que a lo mejor, inclusive, eso le puede tener mucho más ingreso que recibir un sueldo mensual en una institución. Solo es cuestión de animarse, es cuestión de prepararse y de llevar adelante ese proyecto a través. Porque hay patas importantes, siempre digo, no solamente con impulsiones uno puede tener dinero, pero ¿qué puede llevar adelante si no tenés conocimiento, si no tenés idea, o muchas veces tenés idea, pero no podés llevar adelante porque no tenés los recursos necesarios. Entonces hay que conjugar el conocimiento, la capacitación, la preparación, también con los recursos, y después el mercado. Asunción y Central tenemos un mercado tremendo, de un millón y medio de la habitación. Ustedes tienen una diferencia muy grande con una ciudad a un mejor distante a 500 kilómetros de acá que nos tiene el mercado que ustedes de repente están teniendo. Así que estamos acá para iniciar un trabajo, intendente. Ya el presidente me había, no sé si ya habló con ustedes, le ha dejado que hacer un predio para construir, inclusive vamos a poder tener una oficina propia en este lugar, departamento de producción, consulgente, y de esta manera podamos mejorar la calidad de ellos. Bueno, que Dios los bendiga y que realmente, muchas gracias. La doctora, la presidenta, si va a dar unas palabras. Aún, a lo que le damos a la mano, cuando el presidente la oficina de la Junta tiene históricamente, pareciera que la gente piensa que el micro abrigo no sirve para los agricultores y no es así. Hoy en día está más que demostrado que el crédito agrícola tiene diversas áreas a las cuales puede potenciar, puede dar un poco ese empujón que uno necesita para iniciar un retranjimiento de cero, para que posteriormente uno ya pueda estar más sólido económicamente y después ya no va a la medicina propia para que estemos más cerca del crédito agrícola. Muchas veces hay gente que ni siquiera va a funcionar, tanto por la distancia, porque ya no sabe cómo llegar a los puestos, como muchas veces también puede iniciarse dentro del departamento central. Entonces, somos nosotros queridos presidentes, partidos, 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 partidos distintos ámbitos de Itagua, ciertamente también tiene parte de lo que es el típico, como bien digo, el presidente de nuestro pleno. Entonces, en nombre de la municipalidad de Itagua, agradecerte al señor presidente de los créditos agrícolas, agradecer a los consejeros también, a toda la comisión de los créditos agrícolas de la administración de los créditos agrícolas de Itagua y decirle a la dictadura que dentro de poco tiempo vamos a volver a contar ya con una oficina propia del crédito agrícolas, en la cual vamos a ir contenciándolos. Dentro de la municipalidad de Itagua, con la Secretaría de Exploer y Empreendorismo también vamos a ir haciendo ese filtro, para que las personas que quieran emprender puedan tener ese empujo, tanto de parte del municipio, como es parte del crédito agrícolas de la administración. Entonces, si se ha revuelto ahorita, mira las personas que van a ser beneficiadas con estos créditos, nos estaba contando el presidente que es muy baja tasa de moros días, entonces ahí se nos va a necesitar ya bajar la gente que hoy que se va a necesitar crédito, el día de mañana, un mes de mes, el día de las platas. Y estoy seguro, presidente, que este préstamo que vamos a darle bien nuestro punto de vista de Itaguaño va a ser bien utilizado y también va a ser devuelto en tiempo y forma con los plazos que han sido presidente. Así que, muchísimas gracias a todos y bueno, que Dios los bendiga y que estamos teniendo mejores días para el país, para el departamento y para Itaguaño. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Un ratito. Un poco. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y este color más lindo todavía? ¡Sí! 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 Aplausos. Gracias. Aplausos. Gracias. Y ahora entrega los proyectos a las 14 familias adjudicadas. y invitamos a las autoridades a pasar el choque para hacer entrega de los créditos y convocamos a la señora Apolosa Cantera de Lega del rubro de la República Dominicana. La señora Irma Salinas Garay del rubro de comprensión. La señora Irma Salinas Garay del rubro de comprensión. La señora Irma Salinas Garay del rubro de comprensión. La señora Irma Salinas Garay del rubro de comprensión. La señora Irma Salinas Garay del rubro de comprensión. La señora Irma Salinas Garay del rubro. Gracias. 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 Muy bien. Así se realizó el convenio municipal de Itaguá y el crédito agrícola de habilitación para abrir un local aquí en la ciudad de Itaguá, en la subcursal justamente. Vamos a ver si conversamos con el Intendente Municipal, abogado Horacio Fernández. Buenas tardes, Intendente. Bueno, este convenio es muy importante con el Crédito Agrícola de Habilitación para que puedan tener más a mano los agricultores aquí en la zona, ¿verdad? Para poder acercarse y solicitar por ahí algún crédito, alguna ayuda, ¿no? Buenas tardes, Intendente. Sí, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Radio Vapostu. Y así mismo, ¿verdad? Yo creo que el Crédito Agrícola es una entidad que por ahí muy poca gente también conoce un poco la amplitud que tiene. No es solamente para las cuestiones de agricultura, sino también para personas que quieren aprender con nuevos negocios. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es algo bastante importante porque vamos a tener un local propio del Crédito Agrícola en Itagua. Y a través de eso también poder agilizar también la ayuda para las micro y medianas empresas que quieren abrir algún negocio nuevo o emprender. Entonces, muy contento y agradecido con el presidente César Serini por esta oportunidad para la ciudad. Y bueno, esperemos que sea de una realidad dentro de poco tiempo y ya inaugurarlo en la brevedad posible para que los itaguaños también puedan acceder a un crédito blando para poder emprender. Es cierto lo que usted decía, Intendente, de que de repente por ahí la gente nos anima mucho para ir allá en la central por el tema de por ahí, por el tiempo, el tráfico o la forma de trasladarse, ¿verdad? Entonces, tener a mano de por ahí motiva un poco más también a acercarse y de por ahí que la gente también pueda conseguir algo más, ¿no? Sí, totalmente. Históricamente siempre la gente también piensa que el Crédito Agrícola es exclusivamente para los agricultores, ¿verdad? Y hoy nos estamos dando cuenta de que no es así, que al contrario también ellos tienen bastantes aristas, ¿verdad? A las que pueden potenciar y ayudar y bueno, como te dije, esperando que la gente también pueda aprovechar esta gestión que estamos haciendo con el gobierno central y que podamos capitalizar eso para las microempresas acá de la ciudad de Itagua. Intendente, ¿en qué zona mismo, qué parte mismo estaría el local del Crédito Agrícola? Y para ubicarnos un poquitito sería la zona de la Plaza Luciano Salinas, cerca de la casa del domicilio del diputado Salustiano, más o menos ahí a tres, cuatro cuadras, ¿verdad? Ya casi saliendo hacia Potrero de vuelta, ¿verdad? Tenemos un terreno municipal bastante amplio, ¿verdad? Que va a ser la medida adecuada para poder construir este local propio del Crédito Agrícola. Excelente, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente Horacio Fernández, así, conversando con nosotros con respecto a este convenio. Podemos conversar unos minutos con el presidente del Crédito Agrícola, licenciado César Serini. Bueno, importante este convenio con la municipal de Itagua, una de las ciudades que ha crecido bastante últimamente, presidente, y el Crédito Agrícola, lógicamente, que puede traer algo de progreso a esta ciudad emblemática, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Realmente es un gusto para nosotros como institución estar firmando este convenio con la municipalidad a través de, bueno, gestiones realizadas por el presidente de la Junta Municipal. Justamente nos hemos encontrado en su momento, me ha planteado la posibilidad y, bueno, por sus gestiones empezamos a hacer los contactos pertinentes y, bueno, hoy ya estamos firmando este convenio que esto va a beneficiar directamente a la gente de este municipio y que eso va a ayudar a mejorar sus ingresos, a emprender ciertos proyectos que requiere siempre del apoyo crediticio. Eso es un elemento fundamental para la producción. Y, bueno, el Crédito Agrícola justamente está para eso, para apoyarle a las personas emprendedoras, a los jóvenes emprendedores, jóvenes que están terminando de repente alguna capacitación de SNPP o Sinafocal o cualquier otra actividad, cualquier otro curso que de repente está culminando y, bueno, muchas veces solamente con el certificado presentando más su proyecto ya puede acceder a un crédito, siendo que muchas veces en el sector privado los requerimientos siempre son mayores, tener un respaldo como para poder acceder al crédito y nosotros, sin embargo, con solo un certificado de estudio, un proyecto, ya podemos estar asistiéndole, haciendo un análisis, por supuesto, de su proyecto y, bueno, si realmente ese proyecto es viable, nosotros ya le estamos asistiendo con el crédito. Hemos visto, por ejemplo, mucha asistencia por el interior del país y en donde justamente hay muchos rubros, rubros aparte de lo que es la semilla, ¿verdad? También la parte de piscicultura, también la parte de comercios, también, por ejemplo, para los que trabajan con la miel de abeja. Sí, nosotros financiamos todo tipo de producto que se pueda llevar adelante, todo tipo de producción. Con la modificación de la carta orgánica nos permite hoy en día ya financiar productos del sector, de la MIPIMES. Sabemos que en esta zona hay muchos productores de calzados, ¿verdad? Productores hortícola, que es nuestro rubro principal, nuestra cartera está al 92%, justamente está en la parte de agropecuaria. Y, bueno, todas las actividades lícitas que se puedan llevar adelante nosotros podemos financiar. Entonces, estamos abiertos, queremos justamente apoyarle principalmente a las mujeres, a los jóvenes que quieren emprender, esos jóvenes que por primera vez van a insertarse en el sistema financiero. Por eso, como dice el nombre de nuestra institución, es Crédito Agrícola de Habilitación. Le estamos habilitando en el sistema financiero, inclusive que después pueda graduarse y irse a otras instituciones financieras privadas o el Banco de Fomento, donde pueda ir creciendo y pueda ir recibiendo créditos mucho más importantes de lo que, a lo mejor, con el cual se está iniciando. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que estaría ya el local, Presidente? Bueno, justamente nos van a estar ofreciendo un local. Seguro que van a salir los documentos que correspondan. Nosotros eso vamos a llamar a licitación para la construcción de este local. Y, bueno, creemos que después del llamado a licitación, prácticamente eso lleva unos cinco meses en la construcción. Nosotros ya tenemos un estándar de oficina que estamos haciendo en todo el país. Realmente hemos hecho obras muy importantes del Crédito Agrícola después de muchos años. Nosotros en este momento estamos con más de 55 obras, edificios antiguos, lo estamos renovando a nuevo y edificios nuevos. Estamos con prácticamente 25 edificios nuevos estamos haciendo. Y, bueno, los gobiernos anteriores han hecho dos. Así que las diferencias realmente son bastante importantes y con el mismo presupuesto que también se tenía en otros gobiernos en lo que es materia de presupuesto de la institución. Excelente, Presidente. Gracias por su tiempo y, bueno, a seguir trabajando por el país. Gracias a ustedes por venir a cubrir realmente esta firma de convenio. A través de ustedes también le estamos haciendo llegar las informaciones a las personas y a la zona donde llega su medio. Y, bueno, contento por eso. Y, bueno, gracias una vez más por la cobertura del evento. Gracias, Ingeniero Serini, Presidente del Crédito Agrícola y Habilitación. Así hablando para Itaú, Puesto FM. Presidente, por ahí sí podemos conversar un rito también con el concejal municipal, Presidente de la Junta Municipal, don Víctor Sánchez. Bueno, Presidente, convenio importante, ¿verdad?, para la ciudad de Itaú, para que justamente todos los amigos productores, emprendedores tengan a mano el crédito agrícola, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Realmente es muy importante para nosotros como municipio, porque hoy, por ejemplo, ya recibieron gente itagüeña, crédito, que se fueron a buscar en otras oficinas el crédito agrícola. Que de ahora más, nosotros, en poco tiempo más, nosotros estamos como municipios cediendo una propiedad y ellos van a hacer su propia construcción de oficina. Va a haber empleados itagüeños, gente itagüeña trabajando aquí, ni en la maera, ni en la valla. Y también el tema de estos, ya no es solamente para agricultores, los productores, para emprendedores. No, a partir de mecánicos de esta llena, y que actúan en 15, 20 millones de millones de pesos. La gente que se recibe de SNPP, mi electricista, plomero, toda esa gente puede acceder a ese crédito. Porque, como dijo el Presidente hoy, no hace falta que seamos todos siempre empleados, ni en el propio jefe. Y esa posibilidad es lo que da el crédito agrícola. Es como el primer empleo, el primer crédito. Normalmente ese tipo de crédito no se consigue en los bancos, en la financiera. Se consigue con el crédito agrícola, sin tanta exigencia, pero sí con una educación financiera que ellos hacen. La gente que viene al mercado, a mí no gusta el país, la remodelación, la ecuércola, todo ese día de crédito. Tranquilamente, tranquilamente por no ver, y donde llegamos al mercado, la mayoría de los que bajan la usura, pueden acceder directamente al crédito blando. Eso va a ser con la gente de crédito agrícola. Muchas ventajas podemos tener con ellos acá, teniendo nuestra comunidad. Eso apuntamos y conseguimos hoy firmar ese convenio. Excelente, presidente. Bueno, entonces, el mensaje de la ciudadanía de Itagua principalmente, y con respecto a este tema, tocando el mercado, escuché que habría una manifestación pacífica en estos días con respecto a esto, para explicar un poco cuál es el alcance de la remodelación del mercado y el beneficio, y que no habrá ningún perjuicio para la gente trabajadora, ¿no? Indudable. Yo creo que la gente se tiene que manifestar siempre, hemos dicho eso, ¿verdad? La gente de un año manifestaba, o sea, amigo, reclamar lo que creen que esté mal, pero en este momento es proyecto. No hay cohesión para descontra, pero no reclamar, es decir, es proyecto. Y otra cosa más, o sea, nadie va a salir de su lugar de trabajo. Remodelación, o preocupa a la gente en el edificio de un año, el edificio de un año, ¿cómo es? Cuando vean realmente el desarrollo del anteproyecto, a lo mejor valorar desde el que. El mercado único administra las municipalidades del pueblo itagüeño, lo que están ahí son inquilinos. Y para que puedan trabajar más gente ahí, más vendedores, allá estira a ver, ya no hay sean a la compra de dólares, cué treinta. Elowen ha exceptuado, ¿verdad? Hoy como una vez, es porque puede treinta y primas, y para no. Yo no hay proyectado. Esto ya no hayiste en el piso, planta alta, planta baja, o sea, lo proyectado. Ya voy a hacer cinco pisos, con lo mejor ya hay más, pero no puede. Planta baja y planta alta. y no soy yo el proyectista el intendente es el que mandó a hacer el proyecto porque fue su principal eje de campaña en todas las radios ya mejoran en el mercado si no, pata handicapté por 5 o 6 personas ya perdí la oportunidad que ahí te impuñan de ayudas ni siquiera está concreto no es nada que se enjan no es nada que se engan 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 ese es el mercado y estamos abiertos para que podamos avanzar las negociaciones y que se haga un mercado lindo acogedor para todos y que a tu familia se enterega ya pepe ya caruña ya ensayunada ya llevada de verduras ya hay que pezó por el mercado pero va a ser carrito y pasaje después van a ir mi frente pero cuando no lo vendé ahí se llama mi frente pero cuando ya manda una regla y ya puedo ir de escuela y así estamos hay que tratar de de continuar con eso y sacar adelante eso es una obra muy importante que está previsto de hacer excelente excelente gracias la creación está hecha así que mañana nos vemos en la junta nos vemos en la junta y si ven la gente estamos abiertos van a venir junto al intendente tengo un consejero Víctor Sánchez presidente de la junta municipal de Itagua así cerramos el trabajo aquí en la cobertura de Itagua para este convenio de la municipalidad de Itagua y el crédito agrícola de habilitación y el crédito agrícola y el crédito agrícola y el crédito agrícola